Es difícil cantarlo, te encuentran alto, te acostumbran a ser alto. Viento que vino del sur fue su ardor de muchacha. Por el morero en su piel y en su flor la fragancia. Trajo el aroma feliz de la flor de su patio. Ganas de darse y vivir desvelaban sus manos. Sé que el poeta la amó y la puso en su canto. Y que su canto lloró cuando la vio partir. De buenos aires morena, ojos de llama y milagro. Fraguas de besos que entregan sus labios quemando. Cuando regresa hacia el sur, ni los besos ni alcanzan. La lampaguea de amor y el adiós la desangra. Hay que robarla del sur y a la vida llevarla. Darle a la noche la luz de su risa robada. Sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla. Ella su corazón volvió por camino del sur. De buenos aires morena, hay que robarla cantando. Pájaros ebrios y estrellas la vienen llamando. Y las cigarras del viento le cuentan su canto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!